Tras obtener respuestas favorables a sus peticiones a nivel nacional y luego de dos semanas de jornada de lucha, integrantes del Frente Auténtico del Campo levantaron su plantón afuera de la Secretaría de Desarrollo Social, pero advirtieron que 100.000 campesinos se manifestarán el 8 de agosto en México. El secretario nacional de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Joel Venegas, comentó que será un justo reclamo para que se atienda al campo y al sector empobrecido, ya que solo les destinaron un 15% de más de 10.000 millones de pesos, mientras que en el norte del país se les otorgó el 85%. Nosotros estuvimos aquí plantados durante dos semanas con la finalidad de demostrar nuestro reclamo, nuestra protesta para que se cumplieran estos acuerdos. Anoche, a las 8 de la noche llegaron a los últimos acuerdos de respetarle y de dotar del techo financiero que la Secretaría de Hacienda destinó como recurso adicional a la Secretaría de Desarrollo Social para los proyectos que fueron entregados en tiempo, en forma y de acuerdo a las convocatorias emitidas por esta institución. Hoy nos vamos y queremos manifestarle al pueblo de Oaxaca su agradecimiento por habernos levantado aquí estos días y también comentarles que respaldamos a la Corredor Nacional de Trabajadores de Educación en la justa y digna lucha que tienen por sus derechos laborales. El acuerdo por lo que se manifestaron durante dicho tiempo fue firmado el 13 de abril de este año por las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, entre otras, con el objetivo de desarrollar diferentes proyectos que fueron entregados en tiempo y forma y de acuerdo a la convocatoria, comentó Joel Venegas. Por otra parte, el Secretario Nacional de la UNTA manifestó que desde sus comunidades se sumarán a la lucha del Magisterio para exigir una educación laica y gratuita. Con imágenes de Jacob Cosmes para MBM Televisión, Liliana Velasco.